Duki dio su anteúltimo concierto en el Estadio de Vélez, en donde hubo grandes invitados. La gente enloqueció también cuando Paulo Londra subió al escenario a cantar party en el barrio. Un hecho histórico para la gente presente, de haber tenido a dos de los mayores exponentes de la música argentina actual. Pero antes, el mismo Paulo le dedicó unas emotivas palabras a Duki, hablando de lo importante que fue en el mundo del freestyle y de cómo ayudó a muchas personas. Vamos a ver el trajeto de Duki, guacho, que lo está dando todo, mi loco. Valoremos lo que es Duki, guacho, porque si le tengo que contar un poco del pasado, él fue de los padres que abrazó esta cultura. A cualquiera que hacía freestyle le daba apoyo. Y miren dónde estamos ahora, no lo puedo creer. Quiero un río fuerte para Paulo, otro representante de nuestra bandera, una bestia que por suerte volvió, guacho. Gracias a todos, gracias a vos por este momento. Salud, mi loco. Dios los bendiga a todos. Disfruten, gocen. Recordemos que mañana, Duki cerrará su serie de conciertos en Vélez, donde hizo historia y agotó todas las entradas en cada presentación. ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Feliz! Gracias por ver el video.